Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de recetas light en YouTube. Mi nombre es Laura y yo te voy a enseñar a cocinar saludable. Así que el día de hoy vamos a estar cocinando con el repollo. El repollo es una verdura ideal para las personas que están buscando bajar de peso. Pues te ayuda bien rápido a llenarte, además que contiene gran cantidad de agua y también potasio. Así que te va a ayudar a que no te acalamres. Además contiene muchísima fibra, lo que te ayuda para la digestión. Así que vamos a darle matarilerilerón a este repollo. Miren por acá mi repollo estaba bastante tiernito, así que todo lo que hice fue cortar las hojas. Si tu repollo está bastante duro y necesitamos estas hojas enteras para esta receta, lo que puedes hacer es meterlo a remojar en agua caliente para que se cuecen un poquito esas hojas y las puedas desprender fácilmente. De cualquier forma, yo ya tengo aquí mi agua hirviendo. Y todo lo que voy a hacer es sumergir las hojas de este lugar para ablandarlas un poco más y poder hacer esta receta. Aquí se van a quedar estas hojitas cocinándose un poquito con esta agua caliente. Y miren, por acá tengo los ingredientes que vamos a utilizar para las recetas del día de hoy. Tengo por acá una cucharada de consumo de pollo, una pizca de orégano, una cucharada de mostaza, un ajo pequeño picado finamente y tengo queso parmesano. Vamos a hablar un poco de estos ingredientes. También tengo aquí lo que es carne molida de res. Recuerden que cuando estamos tratando de llevar una alimentación equilibrada y sobre todo para bajar los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre, los que tenemos que estar a dieta y ya listos para componernos el bikini para Semana Santa, vamos a tratar de estar midiendo siempre nuestros alimentos, para así tener control de las porciones que vamos a comer. Yo voy a cocinar hoy para dos personas, que va a ser aproximadamente 120 gramos por persona, o sea que estoy cocinando 240 gramos de carne molida de res. Cuando pidas tu carne molida de res, simplemente cerciórate de que sea la 90-10. ¿Qué es esto? 90% es carne y el 10% es grasa, que es la carne molida que viene con menor cantidad de grasa. Cuando compras una carne molida muy barata, por lo general viene con muchísima grasa y es por eso que pones la carne y empiezas a salpicar por todos lados. Así que vamos procurando sacrificar en otras cosas el presupuesto familiar para poder comprar alimentos que sean buenos para nuestra salud. Así que lo que voy a hacer aquí es que voy a poner el consomé de pollo, esto me va a ayudar a darle sabor y también a salarlo. Tengan en consideración buscar consomé de pollo, que sea bajo en sodio, la pizca de orégano, no saben el sabor tan rico que le da a la carne de res. Tengo por acá mi ajito picado y tengo también la mostaza. Lo que no tengo es una cuchara para echar la mostaza, pero vamos a echarlo así con el cuchillo y ahorita voy a poner una cucharita. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es mezclar bien todos nuestros ingredientes con la mano para que se vayan juntando esos sabores, sobre todo el ajo. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud considera al ajo y a la cebolla como verduras curativas, verduras medicinales. El ajo y la cebolla ayudan a combatir todo lo que son infecciones del aparato respiratorio. Así que es bien bueno estar consumiéndolas en la mayor cantidad posible en nuestros hogares. Así que aquí está ya nuestra carne molida. Me voy a enjuagar las manos con un poco de agua tibia. Y vamos a recoger nuestras hojas de col que ya están aquí listas, semicocidas. Miren, lo que sucedió con estas hojas de col es que agarraron un poco más de calor y se ablandaron. Ahora lo que sigue es que las vamos a rellenar con la carne molida de res. Entonces voy a agarrar un trocito de carne molida, la voy a colocar dentro del repollo de esta forma. Miren, y vamos a hacer unos rollitos, ¿ok? Esta parte del repollo, miren, que queda un poquito dura todavía del tallo. Lo podemos cortar para que estéticamente nos ayude a que quede esto bonito. Ok, aquí voy a ir metiendo las orillas del repollo. Eso, para ir formando. Ahora sí, como unos burritos cerrados de carne molida envueltos en repollo. Vamos a hacer esto con toda nuestra carne. Cortamos. Recuerden todos, sobre todo en América Latina, es muy necesario. Muchas veces se utilizan aguas residuales para cultivar los vegetales y las frutas. Así que es bien importante estarlos enjuagando muy bien e inclusive ponerles desinfectante antes de utilizarlo. Y el repollo, como tiene muchas capas, al igual de la lechuga, también puede tener insectitos y también bastante tierra. Así que es importante darles una enjuagada antes de usarlos. Así que aquí en el otro vamos metiendo las orillas para formar el cuadrado. Y listo, nuestro burrito de repollo. Y como pueden ver, lo interesante de esta receta también es que queda muy grande. A veces las porciones son pequeñas y bueno, a los que nos gusta comer, queremos ver así mucho en extensión. Y esto te va a ayudar. Y vamos a continuar con nuestra receta de rollitos de repollo. Tengo por acá este repollo que vamos a utilizar para otra receta. Porque hoy va a ser de puro repollo. Pero miren, por lo pronto voy a robarle unas cuantas hojitas a mi repollo. Ahora, lo que voy a hacer es que, miren, me sobraron estas hojitas que ya no pude enrollar. Y las voy a colocar aquí en este sartén. Como pueden ver, no estoy poniendo nada de grasa. Simplemente voy a poner las hojitas. Voy a bajar un poco el fuego. Y voy a agregar un poquito de agua que tenía por aquí. Y esto va a ser la función de la grasa. Tengo acá los rollitos. La carne, aunque sea de la que está desengrasada, siempre suelta un poco más de grasa la proteína. Y vamos a utilizarla para que se cocinen nuestros rollos de repollo en esa grasita sin tener que utilizar nada de grasa de más. Así que los vamos a colocar arriba de los otros repollos. Si no les quedan bien enrollados, a veces es difícil encontrar un repollo tierno que sea fácil retirar las hojas, pueden sellarlos con un palillo. Ok, así está. Ahora lo que voy a hacer es cerrar, tapar mi sartén para que en el vaporcito se empiece a cocinar esa carne. Y por mientras les voy a enseñar a hacer otra deliciosa receta que a mí me encanta. Vamos a trabajar con un poco de consome de pollo bajo en sodio y una cucharada de queso parmesano. Cuidado con el queso parmesano. El queso parmesano es rico en grasa. Hay quesos que son súper buenos para nosotros que tienen bajo contenido en grasa y sin embargo nos pueden aportar algunas cosas buenas como derivados de la leche y además como proteína. Sin embargo, el queso parmesano nos aporta bastante grasa, pero esta receta es ideal para los niños. Si tienes hijos en casa y no les gusta comer verduras, se convierte en una verdadera pesadilla al poderlos educar para comer las verduras. Esta receta queda muy sabrosa y verás que pronto te van a estar pidiendo repollo. Lo que vamos a hacer es cortar este repollo en cuatro trozos. Así que ahora sí voy a sacar el cuchillo al que le tiene miedo mi novio. Y voy a cortar este repollo en cuatro pedazos. Esta receta es bien rápida, muy sencilla, inclusive los niños pueden ayudarte a hacerla. Le corto la colita al repollo. Y estamos listos. Por acá tengo otra ollita. Tiene, vean lo que contiene. Mínima cantidad de agua. A esto le voy a poner un poco del consomé de pollo. Y voy a agregar aquí los trozos de repollo. De esta forma. Muy bien. Ahora los voy a bañar con el resto del consomé de pollo. Es alrededor de media cucharadita del consomé de pollo. Y sobre esto voy a poner una cucharada de repollo... ¡Ah, caray! De queso parmesano. ¿Ok? Ahora lo vamos a poner a fuego bajo. Vamos a tapar. Y vamos a dejar a que este repollo se cocine. Así que vamos a darle unos minutitos a que nuestras recetas estén listas para presentar nuestro plato final. Recuerda que en mis recetas todo lo cocinamos con agua. Así que es bien importante que tengas agua cerca. Y si empiezas a ver que se resecan o que huelen a quemadito tus recetas, solo agrega un chorrito de agua. No necesitas absolutamente nada de grasa. Y miren, por acá tengo ya mi repollo al vapor y le voy a agregar unas hierbas italianas. Estas las venden así en el supermercado. Búscalas tal cual, hierbas italianas. Son una mezcla de orégano, romero y otro tipo de hierbas que te van a ayudar a sazonar este repollo riquísimo. Y miren, por acá ya estuvieron listas mis hojas de repollo rellenas de carnita molida. Ahora vamos a agarrarlos con precaución para que no se nos desbaraten nuestros rollitos momias de repollo. Y miren qué diferente queda. Y aparte queda muy, luce muy bonito el platillo. Le da mucho color y son una gran sorpresa. Todas estas recetas también las puedes hacer para mis amigos que me siguen que son vegetarianos. Las puedes hacer rellenas de tofu o de carne de soya. Tú eliges de qué, inclusive rellenas de champiñones quedan deliciosas. Así es como queda nuestra receta de nuestros rollitos de repollo. Y por acá déjenme le hago cupo a mi rico repollo con parmesano. Si estás a dieta buscando perder peso, olvídate del parmesano. Puedes sustituirlo por requesón. O bien puedes simplemente ponerle las hierbas italianas y queda listo. Así queda nuestro platillo para el día de hoy. Puros vegetales llenos de repollo, mucha fibra. Esto lo puedes acompañar con un delicioso arrocito para los niños y darle un poco más de color a esta receta. Espero que te haya gustado. Y recuerden por favor, adquieren tips para poder mantener sus niveles de colesterol y azúcar en la sangre regulados. Entren a www.lasrecetasdelaura.com Yo les platico de varias cosas. Esta semana vamos a estar hablando sobre por qué es tan importante dormir toda la noche. Tener tus 8 horas diarias de sueño y cómo esto te ayuda a perder de peso. Son las hormonas que segregamos durante la noche. Pero te cuento más en www.lasrecetasdelaura.com Yo los veo pronto con más recetas light. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.